manera, y sobre todo la sección de quién es quién en las noticias falsas, en las mentiras, López Obrador, pues estuvo escuchando parte de este reporte. Vamos a ver parte de lo que sucedió con esta sección de este miércoles. Presidente, bueno, esta semana, además de presentar el quién es quién en las mentiras de la semana, también vamos a presentar un monitoreo del INE sobre la campaña, el proceso electoral de este año. Bueno, primero que nada queremos agradecer el interés y el debate que se ha producido por la sección quién es quién en las mentiras de la semana. Les queremos decir que escuchamos y leemos atentos la conversación que se genera a partir de esta, y también leemos las críticas, y es por ello que tomamos la recomendación del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de retomar un curso para la verificación de datos, de noticias falsas y engañosas. Nosotros queremos decirles desde este espacio, este es un espacio de diálogo circular, de debate democrático y libre expresión. Bueno, queremos primero empezar con un derecho de réplica que nos pidió Joaquín López Dóriga, perdón, perdón. ¿Sí? ¿De una vez? Bueno, bueno, de una vez. Nos pidió un derecho de réplica a través de un tuit, le pregunta al vocero de la presidencia, ¿me dices dónde está la mentira? ¿Es mi derecho de réplica? Espero la respuesta. Yo le pregunto a él, ¿no le parece un poco machista? Mencioné al vocero si lo dije yo. Bueno, vamos por partes. El 11 de junio, vamos a desmantelar esta noticia falsa, el 11 de junio Gaspar Vela, reportero de La Octava, publicó un tuit sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero. Él dice textualmente, a su paso por Markelia Guerrero, el presidente López Obrador, se encontró con la policía comunitaria. Luego, el 26… bueno, esto pasó el 11 de junio, que no se nos olvide esa fecha, porque 15 días después, el 26 de junio, una usuaria de redes sociales de nombre Rocío Alcalá retoma el video editado y pregunta en Twitter. Un hombre armado, que no es de Sedena ni de la Guardia Nacional, ve pasar camionetas y de pronto una de ellas se asoma el presidente de México. ¿Alguien puede decirme exactamente si es lo que creo? Es lamentable afirmar, México tiene narco presidente. A lo que horas después, Mario Cevane, otro usuario de las redes sociales, y que si ustedes lo buscan, ahí está el username, que es claramente anti-AMLO, le responde con el video original de Gaspar Vela, que aclara que es un policía comunitario. Bueno, al siguiente día, Rocío Alcalá, que es de donde salió el 26 de junio, el tuit donde pregunta qué está pasando, agradece la precisión y aclara que aún siendo policía comunitaria, el presidente se pone en riesgo. Bueno, después de esto, el columnista del Universal, Salvador García Soto, publica el 27 de junio, un día después de que sale el tuit de Rocío, cita el video original, pero ignora el mensaje del reportero Gaspar Vela. Algo que, bueno, consideramos que es antiperiodístico, ir a la fuente, ignorar el mensaje original y manipular la información. Vamos a citar, dice, el presidente pasa junto a este sicario armado, asegurando que es un sicario armado, y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? A lo que una hora más tarde, Joaquín López Dóriga cita el tuit, en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. Ahí está el tuit. Y queremos nosotros decir, tanto Salvador García Soto como Joaquín López Dóriga, ignoran la fuente original. En el caso de López Dóriga, pregunta de una manera que aparenta inocencia, pero abona la conversación sobre el narco, los sicarios y el presidente. Si el policía comunitario es una policía legal y constitucionalmente reconocida en Guerrero, ¿por qué tendría que reaccionar el presidente? ¿O el señor López Dóriga tuitea sin saber lo que difunde o lo hace de mala fe al ignorar que el reportero precisa que es un policía comunitario de Guerrero? Bueno, esta es nuestra respuesta ante este tuit. Nosotros consideramos que es una... Bueno, no sé si podamos dejar el video en pausa por esa parte. Porque quiero hacer un comentario. Vaya tunda que le pusieron a López Dóriga, ¿eh? Esta frase es lapidaria. Y luego con el ego que tiene Joaquín López Dóriga, que le digan esto, bueno, ha de estar furioso. Porque quiero hacer notar lo que dice Ana Elizabeth García Vilchis, la que es responsable de esta sección ¿Quién es quién en las noticias falsas? Entonces, dice, lo acabamos de escuchar, o el señor López Dóriga tuitea sin saber lo que difunde o lo hace de mala fe. O sea, le está diciendo o ignorante o mentiroso o propagandista porque sugiere que pudiera ser de mala fe. Con el ego que tiene Joaquín López Dóriga, bueno, ha de estar furioso. Porque él, en su momento, incluso le mandó un tuit a Jesús Ramírez en donde le cuestiona y le dice ¿En dónde? ¿En dónde está la mentira de lo que yo había dicho de este supuesto hombre armado como si fuera un sicario? Porque lo que se sugería en estas divulgaciones de tweets era que López Obrador había llegado a una comunidad y que había un sicario armado y como si nada siguió de largo López Obrador. Incluso uno de estos periodistas cuestiona si es que el presidente se siente arropado por estos sicarios, por estos criminales. Resulta que era un guardia comunitario que incluso pues es una figura que tiene una validez jurídica. Pero López Obrador aún así le exhibieron esto en comentaba ¿En dónde está la mentira? Bueno, ahora ya le responde la presidencia que tuitea sin saber lo que difunde o lo hace de mala fe. Debe estar bastante molesto porque insisto además López Obrador tiene el ego del tamaño del planeta Tierra. Vamos a seguir escuchando parte de lo que se va a conocer porque además se va a conocer este estudio del INE y de la UNAM en torno al tratamiento de diversos medios de comunicación respecto a las campañas políticas en donde por cierto pues la mayoría de las menciones negativas se la lleva Morena la izquierda y muy poquitas menciones negativas para la oposición PRI, PAN y PRD o sea se ve claramente hacia dónde tienen orientado su corazón vamos a seguir escuchando Un un tuit engañoso y que nosotros estamos aclarando el punto bueno queremos el siguiente derecho de réplica ¿Sí? Vamos a las noticias bueno esta nota la sacó el Universal la siguiente por favor Fonatura eliminó críticas al Tren Maya en el informe que aprobó Hacienda bueno nosotros queremos ante esta nota aclarar Fonatura en ningún momento ocultó información el Universal hizo una interpretación equivocada de la información a partir de su acceso a un documento de trabajo en su versión previa por lo menos dos meses a la versión final registrada en el sistema de la Secretaría de Hacienda a lo largo de la elaboración del análisis costo-beneficio se llevaron reuniones periódicas de seguimiento con la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda lo anterior con el objetivo de tener retroalimentación para fortalecer la evaluación socioeconómica el análisis costo-beneficio en sus versiones públicas e íntegras fue publicado el 8 de enero del 2020 con la actualización del 17 de junio del mismo año debido al cambio del trazo en el tramo 4 ni Fonatur ni Pwc ocultan información tanto es así que el documento final del análisis costo-beneficio contiene oportunamente diversas referencias bibliográficas a los documentos originales del estudio de demanda y reporte de pretrazo tal parece que el Universal impulsa una campaña sensacionalista y tendenciosa contra el Tren Maya descontextualizando la información amos bueno queremos también precisar una información queremos aclarar que bueno el Universal sostiene sin pruebas que desde la presidencia se ha amedrentado y criminalizado a los críticos del Tren Maya bueno nosotros queremos aclarar que tanto Fonatur como las dependencias del gobierno federal involucradas en la construcción del Tren Maya mantienen un diálogo permanente con las comunidades y propietarios de las tierras por donde pasa la obra y se están atendiendo sus demandas y propuestas y en el caso de las organizaciones sociales y ambientales no se ha criminalizado ni se ha acusado de traidor a ninguna organización activista ni medio de comunicación en un par de conferencias expuso que muchas de esas organizaciones que se oponen al Tren Maya y otras obras del gobierno reciben recursos económicos de gobiernos extranjeros se hizo por considerar que se trata de un tema de interés público y así se dio a conocer decir que alguien recibe dinero del exterior es sólo para que la gente sepa que las organizaciones como mexicanos contra la corrupción y la impunidad reciben dinero del gobierno en Estados Unidos y es un hecho no un ataque ni una criminalización bueno y después de esta aclaración queremos presentarles algo que nos pareció de suma importancia que es el monitoreo del INE en el proceso electoral de este año el monitoreo de radio y televisión del INE sobre noticias del proceso electoral en la campaña de diputados a diputados federales de dos mil veintiuno tomamos como ejemplos los medios de la Ciudad de México y es en un periodo del cuatro de abril de dos mil veintiuno al dos de junio del dos mil veintiuno la siguiente por favor bueno esta es la página de internet que consultamos aquí en la coordinación de comunicación social es un monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias bueno también aquí está aquí sacamos de aquí sacamos la información bueno primero queremos presentar a Televisa este es Televisa bueno de acuerdo al INE en dos meses de cobertura en sus noticieros Televisa tuvo trece menciones negativas al PAN nueve al PRI y diez del PRD tuvo una positiva una mención positiva por cada uno frente a treinta menciones negativas de Morena por cinco positivas es un rango de dos meses el monitoreo la siguiente por favor bueno podemos ver la gráfica ahí está la gráfica Morena tiene treinta menciones negativas frente a trece de la oposición TV Azteca es la siguiente en la cobertura de los dos meses de la que duró la jornada electoral de este año tuvo veintidós menciones negativas al PAN veintidós al PRI y veintidós al PRD ninguna positiva en estos partidos frente a treinta y dos menciones negativas de Morena y una sola mención positiva la siguiente por favor grupo imagen en la cobertura de dos meses de jornada electoral grupo imagen tuvo quinientas cincuenta y dos menciones negativas del PAN bueno aquí ahí sí quiero aclarar que en grupo imagen es radio y televisión así nosotros el parámetro es radio y televisión durante dos meses de todos los programas que tienen en radio y televisión que cubrieron la jornada electoral de este año tuvo quinientas cincuenta y dos menciones negativas del PAN por doscientas trece positivas quinientas sesenta y siete del PRI y cuatrocientas cuatro del PRD en cambio Morena tuvo mil quinientas noventa y nueve menciones negativas solo frente a ciento ochenta y siete ochenta y seis positivas es decir Morena tuvo tres veces más menciones negativas que los partidos de oposición repetimos Morena tuvo tres veces más menciones negativas que los partidos de oposición esto es grupo imagen el grupo Araldo bueno pues ahí está la orquesta se alinearon en contra de Morena y qué decir ya después más adelante López Obrador en específico se refirió a Ciro Gómez Leiva dijo ahí sí que paliza puras menciones positivas para PRI PAN PRD y bueno pues de menciones negativas para Morena todas las que pudo ninguna positiva y bueno pues parte de lo que sucedió en este ejercicio soy Jorge Armando Rocha se quedan con mi estimadísimo Toño Ruiz llegan unos minutos a partir de las tres de la tarde a las siete de la noche el gran Vicente Serrano gracias a Cecilia a David a Monse a Madame Chica muchas gracias también y sobre todo gracias a ustedes por la confianza en Twitter me siguen como arroba Rocha periodista estamos en comunicación permanente así que muy buenas tardes y buen provecho me siguen Música